¡Ilusiones! ¡Aplausos a todos! ¡Fuertes aplausos! ¡No! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Fuerte aplauso para todos! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerza de luces! ¡Fuerte aplauso para los docentes! ¡Fuerte aplauso para todos! ¡Fuerte aplauso para todos! Lucía, anda por acá. Hola, Lucy, ¿cómo andás? ¿Te gustó? Sí. ¿Qué te gustó de hoy, de lo que se hizo el circo? ¿Qué hubo? ¿Qué te gustó? León. Los leones. ¿Los payasos? Sí. ¿Tuvo lindo este circo? Sí. Bueno, ¿a quién que le manda el saludo, Lucía? Sati. ¿A la Jackie, a quién más? Papá. Al papá, bueno. ¿Cómo te llamás? Lucía. Lucía, bueno. Disfruta el espectáculo, ¿eh? Sí, Chau. ¿Su nombre? Milagro. Bueno, Milagro, ¿de qué escuela sos? ¿Eh? ¿De qué escuela sos? El Imacora. El Imacora. Bueno, ¿viniste con Lucía? ¿Eh? ¿Viniste con Lucía? Sí. Bueno, contame un poquito. ¿Qué te gustó del circo? A ver, ¿qué es lo que más te gustó? Lo de los animalitos, todo lo neón. Los leones, no estuvo lindo, ¿no? Sí. ¿Cuál otro número te gustó? El de los payasos mágicos. Estaban lindos los payasos también. Bueno, ¿tu nombre me dijiste? ¿Eh? ¿Cómo te llamaba? Milagro. 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 Gracias por ver el video.